En alguna ocasión te han dicho que necesitas una bomba de caudal o una bomba de presión, pero esto te deja con más dudas que respuestas. ¿Por qué? Porque en el momento de seleccionarla no sabes distinguirla y no sabes cuál es la bomba más adecuada para generar presión y cuál es la más adecuada para generar caudal. Muchas veces también hay la consulta en aplicaciones donde necesitamos bombas que lleven agua a grandes alturas. Y aquí necesitamos bombas donde su característica más predominante sea la presión. ¿Por qué? Porque esta es la magnitud que necesitamos para llevar el agua a dichas alturas. De igual manera la presión es necesaria para realizar actividades tales como lavado con agua a presión a vehículos, por ejemplo, y también para aplicaciones más extremas, como por ejemplo corte de metal por medio de chorro de agua. Por otro lado, ¿cuándo nos interesa más el caudal? En actividades donde requerimos grandes volúmenes de agua en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, en sembríos de arroz donde necesitamos inundar sembríos bastante grandes o en cría de camarones y también en desalojo de agua, por ejemplo, en construcciones o en barcos. Pero también hay aplicaciones donde nos interesan las dos magnitudes, que ambas magnitudes sean altas, presión y caudal, como por ejemplo en bombas para combate contra incendios. Para ser más precisos, debemos saber de que ninguna bomba es exclusivamente de presión o exclusivamente de caudal, ya que toda bomba recibe energía mecánica desde el eje del motor y lo transforma en energía hidráulica. Y esta energía se manifiesta en dos magnitudes, presión y caudal. A continuación, veamos dos ejemplos. En estas dos aplicaciones es evidente que la primera se trata de una bomba que maneja alta presión, mientras que la segunda es una bomba que maneja alto caudal. Ambas bombas podrían trabajar con la misma potencia, por ejemplo, 10 HP. Pero la primera podría estar generando 1500 PSI con un caudal de 10 galones por minuto, mientras que lo opuesto ocurre en la segunda aplicación, donde podríamos estar generando 1500 galones por minuto y tan solo 10 PSI de presión. En medio de tanta oferta y tantos modelos, al final, ¿cómo podemos con solo mirar una bomba distinguir cuál es su característica más prominente? Al finalizar este video, tendrás la capacidad de reconocer cada bomba y distinguir cuál es su característica más fuerte, si la presión o el caudal. Y qué hasta el final, porque vamos a ver cuáles son las bombas más utilizadas para alcanzar grandes alturas, ya sea 60, 90, 100 metros verticales. Si este tema te parece interesante, te pido que lees like al video y si es tu primera vez por este canal, permíteme presentarme. Soy Rubén Cobos y soy ingeniero especialista en sistemas de bombeo. Si al igual que yo, las bombas y la hidráulica son temas de tu interés, considera suscribirte a mi canal. Siendo rigurosos en conocer exactamente el desempeño de una bomba de agua, debemos remitirnos a la información técnica proporcionada por el fabricante, principalmente a la curva de desempeño de la misma. Y además, es recomendable revisar la placa de datos de la bomba. Sobre estos dos temas, la lectura de la curva de desempeño y la lectura de la placa de datos, tengo videos en mi canal. Pero en este video vamos a revisar cómo reconocer fácilmente una bomba de agua. En primer lugar, podemos clasificar como bombas de presión a la mayoría de bombas de desplazamiento positivo. Estas bombas son muy utilizadas en actividades como lavado a alta presión y también en corte de metal por medio de chorro de agua. Aquí se utilizan principalmente las bombas de pistón. También hay otras bombas de desplazamiento positivo, como por ejemplo las bombas de engranajes, las peristálticas, las de paletas, pero estas no se suelen utilizar con agua, solamente las de pistón. Entonces, colocamos en la categoría de bombas de presión a las bombas de desplazamiento positivo. Ahora, de las bombas de desplazamiento positivo, pasemos a las bombas centrífugas. En las bombas centrífugas, el elemento principal de generación es el impulsor. Y aquí es donde nos vamos a concentrar. Un impulsor tiene aspas llamadas álabes que capturan el agua y la aceleran hacia el exterior del impulsor. Y aquí es donde entra en juego el diámetro del impulsor. ¿Por qué? Porque a medida que la distancia es mayor del centro al exterior, el impulsor tiene la posibilidad de acelerar, de llevar una mayor velocidad tangencial al filo del impulsor. Por lo tanto, si nosotros tenemos mayor diámetro, la aceleración o la velocidad tangencial en un diámetro mayor será mayor. Esta velocidad tangencial es la que se convierte en presión. Por lo tanto, cuando nosotros veamos un impulsor de mayor diámetro, probablemente se trate de una bomba de mayor presión. Claro, no vamos a ver el impulsor desde afuera, pero vamos a ver una bomba con una carcasa más ancha. Cuando nosotros veamos una bomba con una carcasa de un diámetro mayor, exteriormente mayor, se va a tratar de una bomba de más presión a una que tenga una carcasa de un diámetro menor. Por otro lado, al revisar el impulsor también, ahora lateralmente, debemos saber de que esta apertura se relaciona directamente con el caudal, ya que en la medida que yo tengo mayor apertura, voy a poder entregar mayor agua a la carcasa con cada revolución. Aquí podemos ver otro impulsor que tiene esta apertura mayor. Por lo tanto, este impulsor pertenece a una bomba de mayor caudal que el de acá. Entonces, cuando nosotros veamos una bomba más ancha o más gordita, por decirlo de algún modo, esta bomba va a otorgar mayor caudal que una más angosta. Y en consecuencia, las tomas de descarga también van a ser mayores. Por lo tanto, una bomba de 4 pulgadas va a ser de mayor caudal que una de 3 pulgadas. Pero hay que tener cuidado con esto, porque esto no siempre es así. Y además, cuando nosotros dimensionemos nuestra línea de impulsión, esta línea de impulsión, por lo regular o comúnmente, debe ser de un diámetro mayor que el diámetro de la toma de descarga de esta bomba. A lo cual, yo tengo una hoja de cálculo que dejo el link en el primer comentario que por un costo muy económico te va a ayudar a dimensionar correctamente la línea de impulsión. Y además, he hecho un video explicativo que también lo dejo en ese comentario que te va a ayudar a utilizar esa herramienta adecuadamente. Continuamos con la siguiente característica que es la velocidad angular. Esto es, qué tan rápido gira la bomba. Y aquí se puede deducir fácilmente que en la medida que nosotros reduzcamos la velocidad de una bomba, su desempeño también se va a reducir. La bomba va a entregar menos caudal y menos presión. Pero, este desempeño se acoge a la ley de afinidad. Esta ley establece que en la medida que la presión, el caudal se reduce, la presión se reduce mucho más. Es decir, la presión se afecta mucho más con los cambios de velocidad. Por lo tanto, si nosotros aumentamos la velocidad en una bomba, la presión se incrementa en una proporción mayor que el caudal. Y es común en bombas de alto caudal encontrarlas trabajando con bajas revoluciones, ya que al reducir la velocidad vamos a priorizar el caudal sobre la presión. Entonces, podemos nosotros también establecer de que las bombas de caudal por lo regular trabajan a bajas revoluciones. Muchas veces me preguntan en los comentarios cuáles son las bombas más apropiadas para alcanzar grandes alturas. Por ejemplo, 120 metros verticales. Y aquí es donde vamos a topar la última característica. Y esto es las bombas multietapas. Una bomba multietapas no es otra cosa que una bomba que tiene en su interior varios impulsores colocados en serie. ¿Qué se consigue con esto? Que con una colocación de cada impulsor va a tener esta bomba un incremento progresivo de la presión, más no del caudal. El caudal se mantiene. Al colocar impulsores en serie tenemos aumento de presión. Es decir, que mientras nosotros veamos una bomba más larga con más impulsores va a ser una bomba de más presión que una bomba con menos impulsores. Las bombas multietapas las podemos encontrar en varios diseños. Por ejemplo, verticales multietapas, horizontales multietapas y casi todas las bombas sumergibles para pozo profundo son bombas multietapas. Con esto, ya tenemos listos los criterios para identificar cada tipo de bomba. Aunque también podemos añadir el tipo de bombas con impulsores abiertos y estas las debemos poner en la categoría de bombas de caudal. Como por ejemplo, las que se utilizan para desalojo de aguas servidas. Por último, quisiera mencionar que cuando se realizan instalaciones para bombeo a grandes alturas es muy importante hacer la selección adecuada de la resistencia de las tuberías y los accesorios. Una alternativa es hacer bombeo por etapas. Por ejemplo, colocar una bomba si vamos a bombear 120 metros, colocar una bomba en el nivel 0, a continuación otra bomba al nivel 60 para alcanzar los 120 metros. Si estás diseñando la línea de impulsión de estas bombas, puedes consultar mi video sobre este tema que te lo dejo aquí y si este video te ha gustado, te pido que le des like. Te agradezco mucho por quedarte hasta el final del mismo. Te espero en una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.